Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy como verán, yo tengo mi webcam, bueno, chaca, pero... Y tengo aquí mis auriculares, ya tenemos los cables a punto de conectarlo, ya tenemos nuestro foco y ya lo probé, se ve súper genial, de hecho lo voy a usar para que vean. Y pues bueno, por fin vamos a poder hacer nuestros videos realmente geniales. Ya tenía ganas de hacer esto hace muchísimo tiempo, ahorita armamos todo porque se nos ocurrió varias cosas de cómo poner las luces y todo eso. Ahora, mi mamá me ayudó en ese trabajo, porque realmente le íbamos a hacer con esta lámpara para enfocar la luz, pero dijimos, no, 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 se tiene que ver bastante chulo en la imagen, la proyección, la luz, la cámara, la enfocación. Dijimos, vale, auriculares buenos, ahí están. Un micrófono bueno, espero que se va el de los auriculares. Según esto tiene micrófono, como ven, aquí tiene la conexión para los micrófonos y el cable para que funcione la cámara. Ahora, la cámara enfoca bastante bien con la luz y ahorita más que es de noche y tengo luz blanca y la luz como amarilla. Y se ve bastante bien, bastante chulo, y espero que con esto valga para ganarme más suscriptores. En realidad estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo prácticamente. Y pues bueno, ahora son como las 12 de la noche en México DF. Y pues bueno, ahorita voy a grabar un directo realmente porque pienso que va a haber gente que le gustaría escuchar mis humildes pláticas. Pero bueno, este video lo subiré ahorita, de hecho ya, 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 ya. Haré de una vez la miniatura, todo esto, rapidísimo para hacer el directo. Y pues nos vemos ahorita. Bye. Los que se quieren conectar ahorita mismo.